Por el sol de la grúa, y la pura, la pura, la mía Por ti, al fin de los juegos, por ti, y el ron de sus cielos Por ti, mi buena hora, y por ti, además yo soy tu amor Te pedí limón al matar, y de matar Por ti, al fin de los juegos, por ti, y el ron de sus cielos Por ti, mi buena hora, y por ti, además yo soy tu amor Te pedí limón al matar, y de matar Por ti, al fin de los juegos, por ti, y el ron de sus cielos Por ti, mi buena hora, y por ti, además yo soy tu amor Te pedí limón al matar, y de matar Por ti, al fin de los juegos, por ti, y el ron de sus cielos Por ti, mi buena hora, y por ti, además yo soy tu amor Te pedí limón al matar, y de matar Por ti, al fin de los juegos, por ti, además yo soy tu amor